Música Hoy aprenderemos acerca del ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza. Música Como bien sabes, los seres humanos prehistóricos, o mejor conocidos como los homínidos, tuvieron que adaptarse en la antigüedad a los diferentes tipos de ambientes, diferentes climas, diferentes cambios en la alimentación y las formas de vida, debido a que eran nómadas, es decir, que viajaban de un lado a otro, y esto provocó grandes cambios en su forma de vida, en su cuerpo, en su alimentación, y estos cambios originaron al ser humano de la actualidad. Música Se cree que el ser humano se originó en África, ahí el clima era completamente seco, y gran parte de ese territorio estaba formado por sábanas, que son llanuras sin árboles situadas en regiones tropicales o subtropicales. Música Has flipado, eh. Música En este lugar, por el tipo de clima y vegetación, casi no había alimento, únicamente recolectaban frutas, hierbas, raíces y gusanos, debido a que escaseaba mucho la comida. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores, y es por ello que constantemente cambiaban de lugar donde habitar, porque se agotaba el alimento rápidamente. Señor, qué suerte tienen algunos. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó grandes cambios climáticos, muy drásticos, debido a las glaciaciones. Y una glaciación es el periodo de larga duración, en la cual la temperatura baja en todo el planeta, y da como resultado una expansión del hielo continental y de los casquetes polares. Se va a poner interesante. Este fenómeno global provocó que la temperatura descendiera a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos, lo cual los humanos debieron emigrar e irse a otros lugares en busca de comida y refugio. Vaya dato perturbador. Los homínidos viajaban en grupos y recorrían grandes distancias, aprovecharon los recursos de cada medio natural, construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. Ellos seguían a sus presas y encontraban nuevos territorios con nuevos recursos para recolectar, cazar y pescar. Todo esto fue gracias a la fabricación de instrumentos y armas, y que pudieron utilizar el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del... En aquel tiempo existían dos tipos de caza, en la que participaban tanto hombres como mujeres. La caza mayor era en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, como renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. Y también existía la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves, y para complementar pescaban con arpones y anzuelos. Si bien, ellos también tenían tiempo para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación, sus creencias y formas de pensar y estilos de vida se pueden apreciar en pinturas rupestres, esculturas de piedra y hueso, flautas, adornos, y es por medio de estas evidencias arqueológicas que nos podemos dar cuenta de la relación del ser humano con la naturaleza desde tiempos prehistóricos. ¡Qué buena onda! Al parecer, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero que hayas entendido. Nos vemos en el próximo video. Recuerda darle like y compartir. Y si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!